Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ok, Timo, creo que estás preparado, ¿cierto? Eh, no tanto, pero sí Vale, te voy a quitar dos muelas, ¿está bien? Está bien, morita, ¿te parece que está bien? Sí, tienes que cuidarte Ok, doctor, cuando quiera Bueno, bueno, no, creo que te voy a sacar todos los dientes Noo, que deja, no sirve, Timo, corre, corre No, corre, 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 corre Corre, corre, Timo, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Eh, 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 tenemos que buscar una llave Una llave, una llave, una llave Ah, qué peligro, Timo, 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 aquí está, aquí está Aquí está, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Vamos, y ese señor, ¿qué dice? No sé qué dice, no sé qué dice Eso está muy lindo, Timo Tenemos que, escúchame, tenemos que escapar Porque te vamos a quitar todos los dientes Si no, ¿por dónde vamos? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No pises, no pises Madre mía, ¿qué es esto? Te voy, ay no, no, no Mira, una moneda Una moneda, ah, pasamos ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Sobre dientes? ¿Son tus dientes? ¿Sobre dientes que me van a sacar? Ay no, ¿te imaginas, Timo, te imaginas Tus dientes, o sea, sin dientes Un Timo sin dientes No, sí, por aquí no es No me deja pasar No, 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 es por aquí, morita Ven, 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 ven Ah, por aquí A ver, corre, corre, corre Más dientes, Timo Sí, 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 estoy muy peligroso Ay no, me da miedo, no, no, no ¿Qué pasa? Me morí ¿Moriste? Sí, me morí ¿Por qué? Porque, porque, qué sé yo, me morí Morita, entré por la puerta grande ¡Me morí otra vez, Timo! Morita, ¿pero por qué te mueres? No te mueras, yo no quiero que te mueras Timo, no te vayas sin mí Que va a venir el dentista Y el dentista me va a tener que Corre, morita, entré por la puerta grande La grande, la grande Ah, la grande ¿Y la otra por qué no? Porque me metí sin querer y no puedo volver Corre, morita Corre, corre, corre Oye, espérate Corre, corre, corre ¿Tenemos que ir para allá? ¿O entramos por aquí? Ay, no, no se puede Corre, corre, corre El, 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 se está viniendo Corre, Timo ¿Dónde estás? Me enoje de ahí en atrás de nosotros Corre, 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 corre Voy para aquí Vamos a pasar por aquí ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero cómo te vas a tener con eso, morita? Mira, déjame ¿Cómo te vas a morir así? ¿Dónde estás? No, no, no sé dónde estoy ¡Timo! ¿Dónde estás? Timo, no sé dónde estoy Marita, no, no, no ¿Qué te van a comer? Timo, ¿pero dónde estoy? No, guarda ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Pero dónde? Acá viene Ah, pa, estaba para Era por allá Era por aquí Ah, pero me enredo Retrocedí Ay, qué mierda, está Corre, corre, corre No, 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 no Ya está, ya está Vámonos Me agarro ahí la monedita Vámonos, vámonos, vámonos Monedita, compañero Oye, oye ¿Y qué? Mira, hay cepillos de dientes ¿Cuál te gusta más? ¡Cállate! ¡No! Me gusta el azul ¡Ja, ja! Gané yo ¿Funciona? Sí A ver tú, entra A ver, a ver Yo digo que ¿Cuál quieres que salte? El rojo como yo El rojo como yo Vámonos No, no, no es ¡El morado, el morado, el morado! ¿Qué haces? ¿Pero por qué todo te está saliendo bien? Oye, pero es que es del color Mira, de lo que se ha chorreado Azul y morado ¡Aaah! Mira, mira ¿Ves? Ese es el azul ¡Ay, qué niño rata! ¿Es cierto? Oye ¿Qué pasó? ¿A dónde entramos? A ver, yo elijo la chiquita ¿Ves? Vamos a la chiquita Vamos a la chiquita La chiquita Acá, acá, acá Te piso el chiquito ¿Y acá ves? Ay, no Aquí, 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 aquí ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No! ¡Hijo! ¡Toca! ¡Toca el punto! ¡Ya está! ¿Dónde salimos? ¡No, no, 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 no! ¿Qué tenemos que hacer? Ay, no, no, no Mira, hay una espada acá ¿Dónde, pero? Una espada ¡Hala! ¿Pero qué tenemos que hacer? ¡No se puede agarrar! ¡No, no se puede agarrar! ¡Mira, mira, mira, mira! Acá hay un punto Un punto rojo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está en verde! ¡Ok, ok! ¡Abrimos algo! ¡Abrimos algo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acá! ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! Aquí, aquí ¡No pises! ¡No pises esto! ¡No pises esto! ¡No pises esto! ¡Cuidado! ¡Moneda, moneda! ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Derecho, derecho, monita ¿Derecho, derecho? ¿Ahora dónde? ¡Eso es un laberinto! ¿Qué hacemos? ¡Ya sí! ¡No sé! ¡Por acá! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Por acá! ¿Acá? Sí, 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 sí La grande, la grande, la grande ¡Aquí es, aquí es! ¿Ahora? ¿Hola? ¿Nuestro? ¿Hola? ¿La maquinola? ¿Hola? ¿La maquinola? ¡No! ¡Pero cuidado! ¡No! ¡La crema dental! ¡La crema dental es muy ácida! ¿Pero yo me tiré a la crema dental? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿No tienes idea de dónde me acaban de botar? ¡No tienes idea de dónde me acaban de botar! ¡En los cepillos! ¡En los cepillos! ¡No está funcionando! ¡Ay, no! ¡Vuelvo por ti! Es que tienes que pararte bastante rato en el spam point En el spam point Pero es que yo ya estoy bastante rato en el spam point ¡Y siguen verdes! ¡Ya te espero! ¡Vente, morita! ¡Vente para acá! ¡Vente para aquí conmigo que yo te estoy esperando! ¡Pero es que no tienes spam point! ¡No tengo spam point! ¡De verdad! ¡Vente para tú en el spam point! ¡Ven! ¡Y me voy a llevar para otro lado siempre! ¡Y voy! ¡No puedo perder! ¡Mira, mira! ¡Quita! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para aquí! ¡Por qué está en verde el spam point! ¡Ay, tonto spam point! ¡Ven para aquí, morita! ¡Ven para aquí! Ahora tengo que abrir esto de aquí A ver, abierto ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, está abierto, 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 abierto! ¡Ábrete ya! ¡No se quiere abrir! ¿Ahora qué hago? ¡Vamos, morita! ¡Vamos, que aquí yo te estoy esperando con todo mi cuidado! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy en la parte de los dientes! ¡A ver, on tash, on tash! ¿A qué hago? ¿Tenemos que ir por la puerta en grande? ¡En la... Creo que es que hice la pequeña, ¿eh? ¡No, era la grande! ¡Acá estoy, acá estoy, acá estoy! ¡Pero es que mira! ¡No funciona el spam point! ¡Tienes que parar, te vas a sentir bien! ¡Oye, tivo! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Ah, no sé! ¿Qué es esto? ¡Ya te has descubierto, Dorita! ¡Un atajo! ¿Qué es esto? ¡Está dormido! ¡Hay que hundir las palacas! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Pero qué a ver! El azul, el rojo... ¿Esto para qué es? Y el morado... ¡No, no, no, no puedo... No podemos salir nada! ¡No, no funciona! ¡Mira, por acá, por acá! ¡Eso tiene que hacer ruido! ¡Sh! ¿Pero, pero, pero, y acá qué tenemos que poner? ¿Qué tenemos que enviar ahí? ¡No, sí, no, sí, no, sí, no, sí! ¡Ah, una mosquera! ¡Salsa para acá, para la derecha conmigo, ven! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Este! ¡Timo, Timo, Timo, tengo un... ¿Qué es esto? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡La caja verde! ¡No, no sé qué tiene por ahí! ¡Ajá, exacto! ¡Ahí, ahí está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Y ahora! Y aquí podemos presionar algo... ¡El piso, mira! ¡El piso! ¡El piso! ¡Perfecto! ¡Ven, entra, entra, entra! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, mira! ¡Con razón no podíamos pasar! ¡Madre mía, con razón ahora! ¿Sí, dónde es, Morita? ¡A la derecha! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, lo creo, las cajas, las cajas, las cajas. Ya lo puse, pero no se pone, no me deja ponerlo. ¡Vamos, vamos! ¡Así que sí, Moro, ya fui! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Acá otro! ¡A ver, mira, acá hay otro! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Ay, no, más puertas! ¡Ay, no! Mira, se te tiene que poner de color verde, Morita. ¡Me morí! ¡No! ¡Aparece aquí, por favor! ¡Me morí! ¡Sí! ¡Verdad! ¡A ver, eso te pego! ¡Ah! ¡Ele, a la izquierda del fondo, Morita! ¡Se me quedó dando! ¡Ahí está! ¡Ahí está, exactamente! ¡Vámonos! ¡No, vámonos, vámonos! ¡Hala, hala, hala, hala! Cuidado, no pises, no pises, no pises los colores. ¡No pises los colores! ¡Aquí, no pises los colores! ¡No pises los colores! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Vámonos! ¡Aca, sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Te sigo, te sigo! ¡Qué es esto! ¡Mira, estamos terminando! ¿Estamos terminando? ¡Ay, nos tenemos que meter aquí al paciente! ¡Nos va a comer! ¡Nos va a comer! ¡Hala! ¿Qué pasa? Estamos adentro. ¡Estamos adentro de la boca, mira! ¡Hala, aquí! A ver. A ver, ¿vamos? ¡Vamos adentro! ¿Pero por qué estamos adentro? No sé, ¿qué hacemos dentro de una boca? ¿Qué es esto? ¡Estamos adentro de ti! ¡Madre mía, te voy a entrar! ¡Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto! ¡Salta, quédate quieto, quédate quieto! ¡Salta, quédate quieto! ¡Cóllate, cóllate, cóllate, cóllate! ¡Córre! ¡Llegamos! ¡Me asustaste casi, ya sé! ¡A ver! ¡Y acá! ¡Ah, por fruta malograda! ¡Son malogradas, morita! ¡Mira, por tu columna! ¡Tu columna, tu columna! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala! ¡Uno! ¿Qué pasa? ¡Es aablo desde el cielo! ¡Madre mía, no sale del cielo! ¡El dios sale! ¡El dios sale! ¡Ah, no! ¡Sigue corriendo! ¡Por favor! ¡Es el popó de Timo! ¡Tienes que saltar, Timo! ¡Tienes que saltar, Timo! ¡Ya está! ¡Mi popó, mi popó! ¡Es el popó! ¡Dame, corre, corre! ¡Ay, el popó más lindo del mundo! ¡No, cállate! ¡Y escapamos! ¡Escapamos! ¡Timo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No te quedes quieto! ¡Vamos, vamos por acá! ¡La moneda, la moneda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es esto? ¿Ya llegamos? ¿Te logramos liberar? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Yo, el rojo, el rojo, el rojo! ¿Y ahora? ¡Mira esto! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Dale click! ¡Dale click, dale click sostenido! ¡Hala! ¡Lo hicimos, Timo! ¡Escapamos! ¡Y ya no te vamos a dejar sin dientes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cámonos! ¡No, no, no! Gracias.